Internet. A un paso de tu casa. Gracias a Mintic y al proyecto Kioscos Vive Digital, los habitantes de la vereda El Salto, del municipio del Banco en Magdalena, ahora pueden navegar en internet a diario y conectarse con el mundo sin importar las distancias. Acá vivimos de la agricultura, la pesca. Este es un pueblo muy pobre, pero aquí ya vemos muchas personas humildes de buen corazón. Y acá no tenemos transporte para los niños. Acá en El Salto nos instalaron un nuevo Kiosco Vive Digital para prestarle el servicio a la comunidad. Aquí vinieron dos técnicos. Ellos demoraron dos días, se quedaron aquí en nuestra escuela, pero gracias a ellos tenemos este Kiosco Vive Digital que ha sido de mucho aporte. Pareció chévere porque vi muchos aparatos, dos señores con inteligencia, cómo los ponían. Y a mí me interesó desde ese día venir aquí para ver cómo funciona. Estaban instalando el teléfono y yo pregunté, no, ese es para la comunidad de El Salto. Ese es un servicio que nos sirve a la comunidad. Por eso yo les digo, hay que cuidar las cosas, porque eso es de nosotros, pero es muy bueno. Yo desde el primer día no sabía sobre esto, pero cuando me dijeron era más increíble y ya se veía chévere. Para mí es bien, porque yo ahí veo a mi mamá gracias a esta línea. A través de los cursos virtuales vamos aprendiendo y capacitándonos cada día más acerca de lo que tiene que ver con las TIC. Y este conocimiento que nosotros adquirimos se lo impartimos hacia los estudiantes, hacia los niños, niñas y jóvenes que se encuentran en esta comunidad. Tecnología en la vida de cada colombiano. vive digital para la gente.